En el complejo deportivo José Antonio Paraíso de la Comunidad de Madrid, en España, más de 300 familias, de las cuales 35 eran ucranianas, disfrutaron de una gran jornada de integración familiar, donde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno benefició a 500 niños con kits escolares, bicicletas, monopatines, juegos de mesa y las familias recibieron mercados, kits de aseo e implementos para el hogar. Hoy fuimos invitados a este grandioso evento, un millón de gracias, estoy muy agradecida con todos los voluntarios de la doctora María Luisa por invitarnos aquí. Nosotros disfrutamos enormemente, recibimos muchos regalos, muchas gracias, un millón de gracias, gracias a todos. Esta jornada contó con la participación de la Junta Directiva de la Fundación. ¡Qué alegría estar el día de hoy con ustedes! Yo les traigo un saludo muy especial de la doctora María Luisa Piraquibe. Ella es nuestra fundadora y presidenta. Y hoy me acompaña mi esposo, el doctor César Eduardo Moreno Piraquibe. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que es un gusto estar aquí acompañándolos en este día tan especial. Muchas gracias. Estoy muy feliz porque sí, es el primer evento después de la pandemia que puedo asistir, así que estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. Asimismo, en esta jornada, asistió don Ignacio Vázquez Casavilla, alcalde del Ayuntamiento de Rejón de Ardós, quien destacó el trabajo de la doctora María Luisa Piraquibe. Pues que tenemos muchas ganas de conocerla, que enhorabuena, que seguro que el corazón que tiene sobrepasa a cualquiera de sus múltiples cualidades, ¿no? Porque ver como una persona que ha sido la que ha empezado a levantar una entidad sin ánimo de lucro que busca ayudar a los más necesitados, independientemente de dónde vengan, independientemente de en qué país estén, pues dice mucho del corazón y el alma que tiene y de cómo ha sabido también implementar esos valores a todos los colaboradores de la entidad, por lo menos a aquellos que funcionan aquí en nuestra ciudad, en Torrejón de Ardós. El evento promovió la importancia de los valores como la tolerancia y el respeto en la familia. También se desarrollaron diversas actividades artísticas como danzas folclóricas colombianas, la presentación de la canción Lazos de Amistad interpretada por niños y un espectáculo de payasos que brindaron alegría y diversión a los asistentes. Agradeciendo a la doctora María Luisa por todos estos regalos a los niños y a las familias, por acordarse de nosotros, porque siempre nos unen con amor, porque nos dan muchos valores y nos dan mucha esperanza para seguir adelante. Gracias doctora María Luisa por este recado tan bonito. Muchas gracias porque ha hecho feliz a los niños con sus regalos, porque también ha hecho feliz a las familias con sus regalos y porque ha ayudado a Ucrania, a las familias de Ucrania y porque me gusta porque Dios le ha dado un buen, bonito corazón y pues me gusta mucho que sea así. Bueno, chao, adiós. Gracias al Ayuntamiento de Torrejón de Ardos, aquí en el Polideportivo José Antonio Paraíso, hemos disfrutado de una jornada maravillosa, llena de risas, de juegos, 300 familias han sido beneficiadas y 500 niños han recibido kits de productos como zapatos, libros de lectura, balones, ha sido una jornada maravillosa, donde la Junta Directiva de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno nos ha acompañado, nuestra doctora Ángela Oviedo y el doctor César Eduardo Moreno, ha sido una jornada maravillosa. Gracias a todos los participantes y a los voluntarios que nos han acompañado en este gran día. Fundación María Luisa punto org.